Hoy vamos a hablar del Pana Zabala Y bueno, el Pana Saladin, de hecho, es el más problemático de todos Si vais a flipar y de hecho es muy serio Es muy serio, ¿vale? Así que no te rías, esto es serio ¿Vale? Porque estamos hablando sobre que Saladin muy probablemente De hecho, personalmente estoy casi 99,99% seguro Ha enviado al asesino que trató más de Ana Zabala ¿En serio? Os lo voy a demostrar Así que, pasemos a ello Hace ya una semana os subí un vídeo del lore e historia Dedicado a Saladin Y como éste ha estado tomando un papel mucho más importante esta temporada Y mostrándose mucho más furioso Y no usó esa palabra por usar En aquel vídeo os explicaba Como aparentemente muestra haber sido influenciado por algún tipo de energía Y no estamos seguros exactamente por quién Podría ser Shibu Arath y la furia Que es esa forma la que controla El ejército que está construyendo con los criptolitos y con la furia Ya os lo he explicado al detalle en ese vídeo, lo de la furia Luego por otra parte podría ser Sabazún Que sabemos que está planeando, bueno Desde antes incluso de que existiera el planeta Tierra Así que muy probablemente también se podría tratar de ella Y luego también podría tratarse de las pirámides y la oscuridad De cualquier modo, antes de regresar a Saladin Y sí, este vídeo trata sobre Saladin Muy probablemente tratándose de el hombre que envió el asesino a Zabala Pero antes de eso vamos a pasar por los otros posibles candidatos Ahora, antes de hecho de eso Voy a dejaros con la cinemática completa En caso de que no la hayáis visto O la pasarais así por encima Cualquier modo os la voy a pasar rápido para que la recordéis A veces me gusta escuchar el pulso de la ciudad Se oye mejor cuando todos están durmiendo Y cuando estoy solo Era una noche cálida Y quería sentir la brisa en mi rostro Fui a dar un paseo por el primer jardín que plantamos aquí Para recordar lo lejos que hemos llegado Hemos sacrificado muchas cosas desde entonces Pero con el verdor del jardín y el rumor de la ciudad Que hemos construido a su alrededor Podría vivir en paz Durante un tiempo ¿Nunca has sentido que alguien te estaba mirando, joven? Por muy extraño que parezca Sabía que él estaba ahí antes de verlo Me giré Y entonces apareció Aldrin Shaw Su espíritu Me perseguía Entonces lanzó un grito de alerta Y algo se movió entre los árboles Me giré y desenfundé el arma en un abrir y cerrar de ojos Todo pasó muy de prisa Un sicario cabal Un enviado de Keitel sin duda Me giré para mirar al príncipe Aldrin No estaba ¿Era un alma en pena? ¿Una alucinación? Si antes ya dormía poco Ahora no creo que pueda pegar ojo Ahora vamos a pasar por los sospechosos A ver quién podría enviar a este siónico Para empezar El obvio En el que todos han pensado Y de hecho a quién le han echado a culpa Es a Kayat La emperatriz del imperio cabal Que se está enfrentando a nosotros Y como que puede ser una idea lógica Para alguien que no está muy puesto en el lore O que no está muy puesto En lo que ha estado ocurriendo Pero de hecho hubo una confirmación Por parte de Destiny Game La cuenta oficial Ya que su cuenta entre comillas Fue hackeada por Kayat Y en uno de los mensajes que Kayat Mandó a través de la cuenta Nos confirmaba que no había sido ella Quien envió el asesino Que si quisiera matar a Zavala Lo mataría mirándola a los ojos Básicamente Entonces yo descartaría directamente a Kayat No solo por eso Sino porque se ha confirmado Que habrá una amnistía eventualmente De hecho Kayat Lo que está haciendo ahora Es enviar a sus mayores Lugartenientes a las tropas más poderosas Y a su vez a las que se oponen A esta amnistía A esta alianza De modo que se está deshaciendo De la gente que se opone A que haya una alianza Entre nosotros y los cabal Entonces dudo que sea Kayat Quitándonos a ella de en medio Otra muy importante candidata Sería Amtek Que para los que no lo sepáis Es la cuarta hermana De las tres siónicas Que nos cargamos en temporada del alba No voy a entrar en muchos detalles Porque No es un vídeo de historia Sobre Amtek Amtek en particular Es una de las hermanas Como digo siónicas A las que nos enfrentamos En el reloj de arena Y la última vez que supimos de ella Era cuando ocurrió el incidente Del todopoderoso Cuando se estrelló la nave Contra la tierra Aunque no contra la última ciudad Gracias a Dios Gracias a Rasputin Mejor dicho Entonces Amtek Amtek para los que no lo sepáis Era la cuarta hermana De la que no se sabía Prácticamente nada Y es posible Que se trate de ella Teniendo en cuenta Que es una siónica ¿Vale? Y que tiene poder Sobre X Tropas siónicas No sabemos cuáles Pero como os digo No supimos de ella Desde entonces Es una posibilidad ¿Vale? Pero la verdad No es la que más Vería posible Aunque más que Kayat Eso sí Luego otra idea Serían los siónicos En general Es decir Alguno que no hayamos Conocido todavía Porque para los que no lo sepáis Técnicamente dentro del lore Y la historia Los siónicos Ahora van por libre ¿Vale? Ya no están obligados A servir al imperio cabal Sí, o sea Es un puntazo Que probablemente No os hayáis enterado Porque es que hay Demasiado lore En las últimas temporadas Pero sí Van por libre Así que es posible Que lo hayan organizado Ellos solos Alguien que no conozcamos todavía Luego También podría ser Kalus Sí, o sea Parémonos a pensar Un momento Kalus Lógicamente Sigue teniendo montones De tropas cabal Que no son cabal cualquiera No es que sirvan al imperio Sino que sirven principalmente A Kalus Y sigue teniendo siónicos Así que podría haber sido Él quien envió a ese siónico Para asesinar a Zavala Pero personalmente También dudo de ello Porque Por lo que sabemos Por el lore del Glicon Lo que hemos observado En las misiones de presagio Kalus está mucho más interesado En saber sobre la oscuridad En conversar Y tener contacto Con la entidad Que ninguna otra cosa ¿Vale? Si se hubiera querido Si se hubiera querido Entrometer Probablemente habría atacado Directamente Y por ahora Simplemente nos estamos Enfrentando a Las desgracias Que ha dejado ahí en la nave Así que no estoy tan seguro De que pueda ser Kalus Pero un poquillo más Kalus sería como el que más Podría ser Si no consideramos a Saladin Al que pasaremos enseguida No os preocupéis Pero luego Otro candidato Es Igno Boon Que para quienes No lo sepáis Es uno de los campeones De Kayad ¿Vale? E interesantemente Hay una Carta de Lore En el que menciona Al final De ellas Pasando directamente A la frase Que nos interesa Dice que Tendrían que llevarle La mortalidad A la vanguardia Y bueno Ahí hablan sobre Pues el hecho De que los guardianes Mueren miles de veces Y resucitan Y básicamente Han perdido el miedo Como decía Ul Por así decirlo Mientras que Igno Boon Por ejemplo Y bueno Todos los pinches cabal ¿Vale? No han muerto ni una vez A menos que hayan muerto Lógicamente Pero quiero decir No resucitan Como los guardianes Y eso básicamente Hace que se sienta Pues más poderoso Más triunfador En fin Eso es solo Parte de su Filosofía Como la de muchos otros cabal De cualquier modo Este está confirmado Que es uno de los que se opone A la alianza Y quién sabe Si se trata de él Y esa será la razón Por la que Iremos a matarlo En el asalto Del 23 de marzo ¿Vale? Es un asalto que aún Tiene que tomar lugar Pero De hecho Ignobun Se confirmó Que iba a ser el jefe De este asalto Así que Estaría interesante Que pueda ser él Él y Calus Vendrían a ser los que más Creo que pueden ser Ignobun siendo El El más probable ¿Vale? Pero la verdad Estos son como Calus Vendría a ser el número 3 Ignobun Número 2 Y el número 1 Que creo que puede haber sido Es Lord Saladin Y o sea Esto es opinión personal ¿Vale? O sea Como os digo Hay muchos candidatos Ya los habéis visto Ya los hemos presentado Hemos explicado un poco Sus razones Pero ya van Los motivos de Zavala Para quienes no lo sepáis Hice un vídeo De Lore Dedicado a A Zavala Hace Bueno pues Una semana Y os dije que quizá Parecía pronto para hablar Del tema Pero lo veía importante Porque estaba demostrando Pues eso Estar como Cambiando de personalidad Y parecía que ya No era el mismo Y en ese vídeo Os mostré varios diálogos ¿Vale? En los que se enfrentaba A Zavala En los que Parecía darlo todo Para Para enfrentarse A la guerra ¿Vale? Y eso por cierto Es lo que llevó A los Zavala A la perdición Resumiendo la historia Que de hecho es muy importante Para lo que vamos a hablar Si hablamos de influencia Sobre Saladin Es que Umunaraz Fue influenciada Por Sarazón ¿Vale? Y básicamente Eh Le Si es Bueno Sarazón fue La que lo manejó Todo Por lo que creemos ¿Vale? Luego Shibu Arad Realmente es como La que influenció A Umunaraz A través De la furia ¿Vale? Y esta Lo que hizo Eventualmente Es volverse loca ¿Vale? La furia por cierto Lo que hace Básicamente es Que lo único Que quieras Es enfrentarte A tus enemigos ¿Vale? Es decir Ir a la guerra Pero de una forma Totalmente ciega ¿Vale? Sin considerar Por ejemplo A tu pueblo O cualquier otra Oportunidad Que haya Simplemente guerra ¿Vale? Y eso Eventualmente Llevó a que Kayad Misma Tuviera Que matarla Y después Justo Después de que La matara Básicamente Como que Se incineró El cuerpo Porque como os digo Umun Estaba influenciada Por esa furia ¿Vale? Se incineró En una especie De llama Y luego Se abrió Un portal A través Del que Básicamente Invocó A Shibu Arad ¿Vale? Y eso hizo Que Shibu Arad Entrara en su mundo Y se fuera Todo a mierda Literalmente El mundo entero El mundo natal De los Kabal Torbat Fue aniquilado Por esa razón Y Saladin Está teniendo Exactamente Los mismos Síntomas Que tenía Umun Arad Literal ¿Vale? Literal Los mismos Y primero Vamos a pasar Por un par De audios Que ya os mencioné En el vídeo Anterior Que creo que serán Importantes Reunirlos aquí Y ahora os voy a pasar Otro par de audios Nuevos De esta semana Que son Realmente importantes Teniendo en cuenta Lo que estamos discutiendo Así que allá va No participar En la lucha Contra Dominus Goul Fue un error Los señores De hierro No habrían dejado Supervivientes Para que se reagruparan Este no es El Zabala Que conozco Era un luchador Un superviviente La ciudad Lo ha ablandado ¿Conoces este motor De predicciones? No Los he estudiado Ampliamente No son muy diferentes A las simulaciones VEX Pero hay diferencias Sutiles Podríamos usar Uno de ellos Para darles Información falsa A los Cabal Pause ¿Habéis oído eso? O sea No lo había considerado Hasta ahora Que estamos repasando Estos audios Pero ahí ha mencionado Si podrían utilizar Ese artefacto Del que están hablando Sir y Saladin Para darles Información falsa A los Cabal Y como os digo Estamos hablando De la posibilidad De que Saladin Haya ordenado A un sí único Cabal Que asesine a Zabala Creo que es muy importante Destacarlo Pero continúo ¿Vale? He escuchado Intervenir una transmisión Darles a sus comandantes Información táctica errónea Y usarlo en su contra Ingenioso Pero hay un problema Los datos De un motor De predicciones No sirven de nada Sin habilidades psíquicas No parece Un obstáculo Insalvable Capturamos Iónicos Los conectamos A un motor De predicciones Y los obligamos A ejecutar Las tareas Cueste lo que cueste Para algo así Necesitaríamos A un hechicero Se necesita Una magia Muy poderosa Para alterar Las voluntades Más férreas No creo Que el comandante Apruebe Esos métodos Ahora creo Que es realmente Importante Destacar este último audio Porque habla Sobre darles Información a los Cabal Y utilizarla en su contra Igual os preguntáis Cómo es utilizar En su contra La información Sobre dónde Pueden encontrar Y matar A el comandante Zabala Pero Si no os disteis cuenta Saladin Se encendió Muchísimo más Después del Intento de asesinato Y nos dijo Que debíamos Utilizarlo Pues O sea Bueno Básicamente utilizarlo Lo estaba utilizando Él más bien Para incitar la guerra ¿Vale? Para que vayamos Aún más de cabeza Hacia los Cabal Y que arrasemos con todo Os voy a dejar De hecho con La cinemática En la que lo menciona Había un asesino En la última Por cierto Ahora justo el audio Del juego Que está muy alto Se dio cuenta Hasta que ya era Casi demasiado tarde Tuvimos suerte La próxima vez Quizá no Ahora debemos Canalizar nuestra luz Y abrazar con ella Al imperio Cabal Hasta que solo Queden cenizas Duro Quizá Zabala Prefiera esperar Una resolución pacífica ¡Qué duro! Tendría que haber esperado Hacer el vídeo De Zabala Escuchar esto Pienso ir a la batalla Para vengarme Cuando quieras Puedes unirte ¡Wow! O sea Es lo que os decía Me parece que el vídeo Que hice el otro día Realmente fue muy importante Os decía que Saladin se le está yendo Un poco la flapa Se está enfrentando A Zabala Así que Ya lo habéis Escuchado todo Y tenéis Prácticamente Todas las pruebas Y los mayores Candidatos Son literalmente Vamos a dividirlos De hecho en dos grupos Y son Lord Saladin Y todo el resto Cabal ¿Y por qué los separan Este par de grupos? Pues porque Los Cabal No hacen Eso Literalmente O sea Los Cabal Se rinden por honor ¿Vale? Y mucho más ahora Que han perdido Su guard natal ¿Vale? Y no tienen A dónde regresar Los Cabal No son el tipo De raza Que te apuñalaría Por la espalda Como estaba a punto De hacer ese siónico Asesinando a Zabala Sino que lo harían De frente ¿Vale? Como os digo El honor es Lo más importante Para los Cabal Mucho más ahora Que no tienen A dónde volver Básicamente Están yendo de cabeza A una guerra Que pierdan o no Están prácticamente Acabados ¿Vale? Y lo que buscan Es una alianza Entonces Dudo muchísimo Que sean Cabal Me parece que Ese último punto Echa bastante Para atrás La posibilidad De que hayan sido Cabal ¿Vale? A menos que Como os digo Hayan podido ser los siónicos Que ya no tienen que estar Con los Cabals Se hayan organizado por sí mismos No lo sé Pero Como veis Saladin lo está aprovechando Para ir aún más De cabeza Contra los Cabal ¿Vale? Más de cabeza A la guerra Y eso es literalmente Lo que haría alguien Que está influenciado Por la ira Por la furia De Shiborath O por Sabathun O por las pirámides ¿Vale? Las pirámides y la oscuridad Por ejemplo Podrían aprovecharse De que Saladin Perdió a los señores de hierro ¿Vale? Y de hecho Tiene mucha pena Y deshonor Y varias vainas Que podría aprovechar La oscuridad en su contra Psicológicamente hablando Entonces Sí Estoy bastante seguro De que Ha podido ser Saladin Decidme vosotros Que pensáis Y Lógicamente Aún no podemos salir de dudas No hay ninguna Conclusión exacta Al menos dentro del juego No hay ninguna confirmación De quién ha sido Pero en mi opinión Hay muchas cosas Que apuntan a Saladin No quiero confirmarlo Pero Como os digo Estoy casi 100% seguro De que ha sido Entre los candidatos De los que estamos hablando Así que bueno Decidme vosotros Qué opináis Pero por ahora Ahí está el capítulo De Lore de hoy Decidme qué opináis Abajo en los comentarios Recordad Checaros otros vídeos Y darle like A este Si habéis llegado Hasta este punto Del vídeo Comenta Lord de Ensalada Suscríbete Si no lo estás Dile a tu madre Que la quieres Joder Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós